Mil potros de dos años, ahora sí todos quietos, arrancan los competidores, la partida es mala para Supreme Dominance, se queda en el último lugar, salta rápidamente White Series a tomar la punta, ataca Catalina Wayne Mazer, se acomoda en el segundo, en el tercero, en el cuarto está el ejemplar White Face, luego trata de movilizarse por la parte interna, White Caipuro, junto a este lo viene haciendo el número 10, el caballo Zaino, más afuera está el caballo Secret Lover, dejando en los últimos lugares a Supreme Dominance, junto al número 7, el caballo Dash to Finish, mientras que el 9, Amazing Jet, está en la última colocación, 22-13 el primer cuarto de milla, Catalina Wayne Mazer está en la punta, White Series presiona, ataca Karalirik por la parte externa, en el cuarto es White Face, al quinto bien ubicado aparece Secret Lover, desde el fondo intenta acercarse el 10, el caballo Zaino, los demás vienen bastante lejos, encabezados por el 13, pasó el caballo Karalirik a la punta, allá viene Secret Lover corriendo mucho por la parte externa, pasó al segundo y se va contra el puntero en 45-4, el parcial para la media milla, ingresan ya a la recta final de Goffrey Impara, Kataririk está en la punta, ataca Secret Lover por la parte externa, está unos tres cuerpos en el segundo, en el tercero es White Face, en el cuarto White Series, pero está crecido el 8, Kataririk con Kevin Krieger y se le va a venir hasta la raya, ventaja de 4-5 cuerpos, ganó Kataririk número 8, segundo Secret Lover, tercero lejos para el 4, el caballo Kataririk, el cuarto para Supreme Dominance.